La tarde de este viernes 20 de mayo de 2022, la Dirección de Cultura del municipio de Actopan Hidalgo presentará tres editoriales diferentes durante la Feria del Libro, la cual está ubicada en Plaza Juárez de la ciudad del ex convento. La Feria del Libro estará ubicada en la cabecera municipal hasta el día 29 de mayo de 2022 y para este primer día se estará haciendo la presentación de tres grandes expositores del estado de Hidalgo y el país. A partir de las 17 horas se contó con la presentación de Tierra de Gigantes por Lucero Ambrosio Cruz a las 17.40 horas, un tanto para la nostalgia por Erick Sandoval Ramírez y para finalizar a las 18.20 horas se realizó la presentación de análisis de la participación electoral por Flor y Barra. Se hace una atenta y cordial invitación a la población en general para que acudan a las diferentes actividades que se estarán realizando como parte de esta Feria del Libro 2022, asimismo para que conozcan los diferentes títulos disponibles para su adquisición a precios accesibles para los lectores. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.